El aspirante a diputado federal por el Distrito 4, Miguel Ángel Godínez, llamó al resto de aspirantes a ser responsables y acatar el llamado del gobierno estatal de evitar realizar eventos multitudinarios. En declaraciones al momento, enfatizó que cada personaje político debe acatar su responsabilidad ante la entrada del semáforo rojo y que en primer término debe privilegiarse la vida de los acapulqueños. Yo en lo personal ya hablé con todo mi equipo de trabajo, ya les pedí que paremos, vamos a caminar con mucha responsabilidad, no me acompañan todos, me acompaña únicamente mi hija que está conmigo en este proyecto y vamos a seguir caminando con suma responsabilidad. De parte mía y de mi equipo no vamos a congregar ya a reuniones porque es que hablamos, invitamos y llega la gente y de todas las edades, sí, yo les digo, por favor, no hubieran venido a nuestros viejitos que me acompañan, no, Miguel, vamos contigo y no me preguntan por qué partido, vamos con Miguel, a donde vayas te acompañamos. Sí, 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 claro, claro, te digo, el tema de seguridad y justicia me encanta y es lo mío y ahorita la seguridad en temas de salud es prioridad. Dijo que en lo personal decidió con su equipo detener las actividades de caminar por dicho distrito en búsqueda del consenso de la ciudadanía, pues recalcó que debe anteponerse la vida de los porteños sobre cualquier interés, al tiempo que llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia y a seguir respetando las medidas dictadas por los gobiernos. Ahora sí que cada quien bajo sus propias responsabilidades, pero que sí tomen todas las medidas necesarias, haya unos manuales, hay medidas de distanciamiento, hay el uso de mascarillas, el uso de gel, entonces los invitaría a eso, que lleven un control muy bien de cuántas personas asisten, cómo se distribuyen, cómo ingresan, cómo salen al lugar, independientemente que sean lugares públicos, deben tener un área de control para que no se salga de control alguna posible contaminación de este virus que está haciendo tanto daño a nuestra gente. Finalmente, de sus aspiraciones políticas, reiteró que la ciudadanía acapulqueña sigue esperando respuestas en cuanto al tema del agua potable, los altos cobros de electricidad, seguridad y servicios públicos en general, y que en ese tenor busca firmemente llegar al Congreso de la Unión para de ahí hacer el bien por los acapulqueños. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí.